Eso se trató la reunión, ahora al finalizar se postergó una semana más para alrededor del 25 de marzo, 25, 26, 27, en principio las partes acusadoras. ¿Y esto no dilata lo que ya estaba previsto o no? Y se corre todo una semana. ¿Una semana? Sí, mañana sería la última audiencia, digamos, de prueba, declaraciones de los imputados, en principio declararían dos, y luego ya vienen los alegatos de las partes acusadoras a partir del 25 de marzo. Entonces, no, siempre aporta estar en el lugar, siempre aporta, lo dijimos ya la otra vez, estar en el lugar donde estuvieron siempre es un aporte. Es una medida más, son muchas medidas y esta es una medida también importante. Nos citamos ahí donde pasaron las cosas. ¿Es una composición de lugar de lo que se habló en las audiencias? Bueno, vamos a valorar oportunamente, no debemos adelantar mucho. ¿Por qué no participaron los testigos? ¿Por qué no se pudieron participar? No sé, eso es la secretaria, es la que sabe. No, no vinieron. Las personas que estaban facultadas a venir no vinieron. Porque dicen que no se permitió que estuvieran. No, 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 no es así. ¿No hubo ninguna indicación del tribunal? No, no, no es así. Las que son partes pueden intervenir y no vinieron. Nosotros lo que consideramos es que esto aporta en seguir demostrando la verdad a los compañeros y compañeras sobrevivientes, nos sigue demostrando que en este lugar funcionó un verdadero centro de tortura, a pesar de que el año pasado en la juicia Escolita 2 se les garantizó la impunidad de la policía de Río Negro. Pudimos ver lo que era la casa de Camarelli en ese momento, que es la casa que está arriba, donde se ve absolutamente todo y se escucha absolutamente todo, porque los calabozos donde estaban los compañeros y compañeras están ahí, digamos, a muy corta distancia. Evidentemente ellos vivían y eran parte de ese centro de tortura en el cual fueron trasladados los compañeros y las compañeras. Para nosotros es una prueba importante, esta como la que se realizó hoy en Cutralcó, que también esa fue una prueba importantísima porque estuvieron presentes Dora Seguel y Pedro Maidana y pudieron decirnos en cada uno de los lugares donde a pesar de que fueron tabicados, fueron vendados, pudieron reconocer los lugares. Esto sigue demostrando que la prueba para condenar a los genocidas la aportan los sobrevivientes. No es el Estado porque no abre los archivos de la dictadura, no es la policía porque siguen escondiendo, digamos, la realidad de lo que pasó, pero sí son los sobrevivientes y eso queda más que demostrado que si se condenan a los genocidas es por la prueba que ellos aportan, no por ninguna concesión graciosa de nadie. Bueno, Inés, ¿qué significa venir a hacer una inspección ocular en un lugar como este teniendo en cuenta la trascendencia que tiene para lo que se viene viviendo? Y bueno, nosotros estamos haciendo fuerza hace 37 años para tener justicia. Hace 37 años que estamos en la calle, por eso estamos presentes ahora aquí. Hoy a la mañana estuvimos en Cutralcó acompañando a los compañeros que estuvieron presos. Aquí parece que no entran los que han estado presos. No sé qué problema tienen. Entonces, eso hay que verlo. No puede ser que sigan todavía poniéndonos el pie encima. Acá las cosas hay que aclararlas y dejarnos que no sean ni azul ni colorado, pero que sean las cosas legales, como corresponde. No es esta la manera que se esperaba. Acá tienen que entrar la gente que estuvo detenida y no ha entrado. ¿Llama la atención que no haya un testigo? Pero, ¿cómo no va a llamar la atención? Eso dice la gente, porque nosotros recién llegamos. Desde el punto de vista investigativo, ¿qué es lo que puede aportar esto? Ah, bueno, a mí me parece muy importante, porque acá, mirá, habrá uno que lo picaneó, habrá otro que lo... Pero hay todos los que están atrás, todos los cómplices y los jueces. ¿Los jueces? No, acá hay muchos cómplices. Entonces, acá se van a poder saber muchas cosas, ¿no? Y, bueno, esperemos que se hagan pronto. Esperamos 38 años y, bueno, un poquito menos quizás, 36, ¿no? Pero, bueno, somos escalones que estamos dando, nosotros los valoramos, pero esto tiene que seguir, tiene que seguir, sobre todo para eso, para que las generaciones futuras se den cuenta que hemos luchado muchos para que ellos estén en una sociedad más justa.